chido chido no se alcanza a ver pero se ve un pequeño arco iris ahí en esta parte super chido esta cascada es la de gilotepec y ese es el primer tramo para allá abajo sigue la cascada y son alrededor de 170 metros pero ahorita vamos a sacar nada más este tiro porque es como para principiantes estamos a que vengan con expediciones bingston a estar un día extremo y super chido el clima nos tuvo muy buena pasada solecito, cascada, rappel, te veré y 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 las piernas bien estiradas eso eso así qué tranza está frío ah viene bajando acá qué pedo qué pedo qué pedo hace frío hace frío y y y y y y i acumulas en la wallet, bailarina de ballet, gira sin sentido, yo estoy activando mi sexto sentido, sexto sentido, sexto sentido, sexto sentido, sexto sentido, sexto sentido, sexto y se soltó, ¿adíces? Estoy consciente de que no todo fuera en bonito, no todo viene dentro de una caja de regalos de una caja de regalos, donde se trabaja, para tener la guía, pero yo no lo tengo, que lo quito. ¡Estire las piernas! Si le está costando un chingo. ¡Que oscuro! 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 ¡Ahí se queda! 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 ¡Si es un pedote, güey! ¡No, vamos a subirnos para bajar otra vez! ¡Ahí viene, güey! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya voy! ¡Itenado! Este nudo Siempre cuando te suban cuando los suban Ustedes tienen que ver esta cuerda encima Por una razón, cuando se cuela la cuerda al revés, se cuela así, cuando llega un momento en el que si te llegas a pegar con una piedra, y esto se hace así, y esto se llama presilla de alondra, parece fácil, pero cuando estás con tu propio preso, es inútil, no la puedes deshacer, no la vas a deshacer, entonces, es más, llevas muchas posibilidades, sale, empiezas a ir desde allá, y ahí la vas a ir deteniendo, jalate, jalate, eso, pégate primero, pégate primero, eso, eso, jale primero. Ya, moví la manguera para que no estorbe, dale, 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 ¡Vamos! 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 ¡No la traigo puesta! ¡No la traigo puesta! Ahora vamos a darles algo especial. Yo estoy dándole la otra vez... Voy a darles el O SANGOS... ¿Qué es esto? ¿Qué es eso que está pasando aquí? Voy a darles el O SANGOS... El OLD FASCHIONE es el OLD FASCHIONE! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!